Bueno, 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 el Bayern ha confirmado que prácticamente ha echado a Tuchel y pone, nuevo rumbo para la nueva temporada, el Bayern y Tuchel pondrán fin a su relación laboral en verano y adivinen quién es el principal candidato, madre mía, nuestra leyenda Sisu, vamos video Braille, Vinicius, Esperanza, Champions League, la gloria avanza Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid de Zidane y de Tuchel porque el Bayern ha echado a Tuchel ya sabemos de que Xavi Alonso le ha metido un meneo al Bayern esta temporada Xavi Alonso ha humillado prácticamente a Tuchel y al Bayern, hasta ahora pues y bueno, Tuchel se va del Bayern, no ha estado a la altura del club, según el club pues y el principal candidato vendría siendo Zinedine Zidane junto a Xavi Alonso y se habla de José Mourinho, también Mourinho está en la lista para, bueno, dirigir al Bayern Múnich en donde Tuchel no estuvo a la altura pero el que al parecer suena como principal candidato es Zinedine Zidane Zinedine Zidane, que es una de las leyendas más grandes de la historia del fútbol, del Real Madrid también golazo a Leverkusen precisamente en la final, la volea, madre mía, Zizou mi jugador favorito junto a Cristiano, una auténtica barbaridad, sin ninguna duda el mejor o sea, tres champions seguidas junto a Cristiano y el Madrid, locura total se está hablando de que Zizou al Bayern es una gran posibilidad y les digo algo, Zizou es un hombre del Real Madrid, vale, Zizou, si Florentino le dice ven mañana, Zidane va mañana al Madrid, si Florentino le dice ve al Madrid en dos años va en dos años al Madrid, entonces él siempre va a estar disponible para el Madrid y para la selección francesa al parecer y es lo que yo creo, que Zidane va a terminar yéndose para Francia pero, 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 pero cuidado con Bayern porque me no estoy hablando solamente de Zidane que se vaya al Bayern, sino que me da miedito porque Zizou ahí donde lo es es un clutch, o sea, ahí donde ves a Zizou ADN ganador ADN de Champions y si Zizou se va para el Bayern cuidado cuidado porque me da miedito porque Zidane es un entrenador es futbolista y un entrenador que pone a sus equipos competitivos la flor de Zidane si existe tres Champions seguidas no son por algo, por cualquier cosa la flor de Zidane si existe Zidane tiene una capacidad para poder motivar a sus jugadores tiene un excelente cuerpo técnico cuando están disponibles para él y cuidado con Zizou porque Zizou es increíble cuidado con Zizou al Bayern porque está sonando fuerte el otro es Xavi Alonso que pues la está reventando toda en el Leverkusen y pues se habla también de Xavi Alonso que también obviamente podría entrenar en el Madrid suena muchísimo para el Bayern Múnich que ya han rescindido prácticamente de este hombre que ha fracasado en el Bayern y que si las cosas como son bueno, quien quita que gane en la Champions se imaginan que gane en la Champions o algo así pero bueno, sería locura locura absoluta bueno ustedes que opinan les gustaría ver a Zidane en el Bayern o sea, yo solamente para ver a Zidane para ver a un equipo para verlo en activo yo a mí me encantaría, la verdad o sea, yo por lo menos encantado de volver a ver a Zidane en las canchas así sea como entrenador me gustaría verle no sé ustedes qué opinan sobre esto a mí por lo menos sí me gustaría y muchísimo pero bueno, ya veremos vamos con última hora Kylian Mbappé porque Santiago Wona el primer periodista que habló acerca del fichaje de Mbappé ha dicho Mbappé quería reunirse con Nacer Al-Kelafi en enero Nacer sospechaba que Mbappé había decidido marcharse y por lo tanto pospuso la reunión con la esperanza de que Mbappé cambiara de opinión la reunión tuvo lugar en febrero donde Mbappé comunicó su marcha el sueño de Mbappé es jugar en el Real Madrid y no hay vuelta atrás ¿vale? este es otro de los de Zidane es que yo tengo un sueño yo tengo un sueño y mi sueño es ver al Real Madrid con Vinicius con Rodrigo con Mbappé con Bellingham siendo entrenados por Zidane o sea yo quiero yo quiero verlos siendo dirigidos por Zidane yo quiero a Mbappé Zidane porque Mbappé Zidane me da un recuerdito a Cristiano Zidane y que tal que de pronto otra vez ganemos 3 Champions seguidas cuidado es que es que como les digo o sea imagínense la motivación de Zidane en ese vestuario todo lo que podría suceder sería increíble pero bueno vamos a ver que pasa también bueno prácticamente se habla mucho de eso de que Nacer Al-Kelafi pues puso la reunión a ver si Mbappé cambiado de opinión y no fue así así no sucedieron las cosas vale pero bueno vamos a ver que pasa noticia confirmada del todo confirmada Eduardo Camavinga y Dani Carvajal estarán suspendidos para el partido contra el Sevilla si señores ellos tienen bueno Dani Carvajal se hizo expulsar tontamente y Camavinga tenía doble amarilla y pues no está bueno para adelante no pasa nada obviamente la buena noticia es que el Girona el Girona pinchó perdió entonces ahí estamos pero el Sevilla sea lo que sea un partido difícil aunque los tengamos de hijos es un partido difícil hay que confiarse porque es el Sevilla después de todo y pues es un partido muy importante somos los líderes pero tenemos que ampliar la ventaja ya sabemos de que el Barça está dando lástima esta temporada el Girona está empezando a pinchar Atlético de Madrid pues estamos a 11 puntos creo al carajo y la muy buena noticia también es que oficial Fede Valverde está nominado al premio mejor jugador del mes de la liga del mes de febrero me parece espectacular que por fin le reconozcan a Fede Valverde algo porque se está echando un pedazo de Temporadón Fede Valverde totalmente infravalorado infravaloradísimo el Temporadón que se está echando Don Federico Valverde señores no está metiendo goles como la temporada pasada la temporada pasada marcó muchos goles no está siendo tan efectivo de cara al arco pero el trabajo como mediocampista como centrocampista el trabajo físico el despliegue las recuperaciones también la precisión en los pases los tackles todo o sea Fede ha estado impecable las zancadas que mete las zancadas de Fede el trabajo de Fede esta temporada ha sido totalmente insano me encanta me ha encantado Fede Valverde y me encanta me encanta el doble de que le hayan reconocido y nominado al mejor jugador del mes de febrero porque ya se merece uno en serio ya es hora de que lo nominen en algo porque parece totalmente infravalorado así como lo ha sido Cross toda su carrera infravaloradísimo donde aún le reconocen que son de los mejores siempre reconocen a todos los delanteros tal y tal pero a ver también ellos hacen un trabajo muy importante del equipo me parece maravilloso de que Fede sea reconocido en ese sentido ustedes que opinan sobre esto gente que opinan sobre la salida de Tuchel del Bayern Bayern Múnich Zidane le gustaría verlo en el Bayern por ser rival directo en Champions no quisiera pero es que yo quiero ver a Zidane en activo me encantaría verle otra vez dirigiendo un equipo y obviamente al equipo que se vaya Zidane le voy a desear la mejor de la suerte si quiero que gane ojo menos contra el Madrid o sea yo quiero que siempre gane Zidane sus partidos con sus equipos pero menos contra el Madrid vale o sea es que yo a Zidane lo tengo en el mismo podio con Cristiano o sea yo los adoro los dos y les deseo lo mejor entonces no sé ustedes que opinan sobre esto que opinan sobre si Zidane el Bayern si se llega a dar vamos a ver un saludo Madridistas a la muerte no olviden suscribirse al canal darle me gusta al video y darle por favor a la campana de notificaciones para que les lleguen todos los videos gente es muy importante y nos estamos hablando hasta la muerte siempre dueños